La cerveza oficial de los rodeos en El Salvador se llama Pinsener y la cerveza por tradición salvadoreña, cerveza Pinsener, la del corazoncito Ahora sí entonces se va a venir Leonardo Hidalgo y ya oímos el silbatazo del señor juez vemos que la puerta se va a abrir el ruso le repara, le cambetea, le platea, no le defina Leonardo Hidalgo bien ubicado sobre el hombre Ejemplar Ejemplar que no le es y le regala la puerta, le está a la derecha, le hace a la izquierda Me parece que hay ocho segundos William como vivió esa monta compadre Espectacularmente vibrante Esta monta se vino con